Tivenko. Aquí hay dos de sus promotoras fundadoras, actrices, directoras, licenciadas de teatro. ¡Wow! ¿Cuántos datos para presentar a dos actrices amigas? Marifé Franco y Solange Restaino. ¿Cómo te va, Marifé? Buen día. Hola, buen día. Buen día, audiencia. ¿Cómo les va? Bueno, nosotros, si es por nosotros en Animal, jugando un poco a esto de la... ¿Vos tenías figuritas? Sí. Y nosotros, más que nada, más que figuritas, juntamos papeles cartas. El papel cartas. Yo te estoy hablando un poquito más acá. Papel cartas. Papeles cartas de Kitty, de Kitty Tintinstar, sí, de... ¿Pero las usabas o no? No, era solamente colección. Y las que tenían repetidas como las figuritas, las cambiábamos con las que no teníamos. Igual que las figuritas, pero de las chicas, papeles cartas. Entonces, había... No, eran... Los teníamos en un folio, en carpetas, en folio, y las pasábamos. Y ahí mostrábamos todos los papeles cartas que había de todo, que era alucinante. Bueno, no deja de ser una actividad artística, si tú quieres. No, claro, claro. Pero eran hermosas. Y eran, a ver, quiénes tenían otras, ¿no? Las más difíciles también, depende qué. Las de Kitty, eran bastante difíciles. ¿Y las cambiaban? Las cambiábamos. Las que teníamos repetidas, le cambiábamos el papel cartas a otras que no lo tenía. Lo mismo que las figuritas. Pero, espera un poquito. ¿Y cómo se conseguían? ¿Se compraban en la librería? ¿El Chaca la compraban? Se compraban en la librería. Se compraban en la librería. Me acuerdo de la librería Forné. Ahí la comprábamos. Y después, bueno, otras librerías. Pero no, no había muchas más. No, no, no. En ese momento. Y si no, bueno, de ahí... La de Cáy. La de Cáy, exactamente. Y hoy que viajaba a Buenos Aires, se traía, ella traía la guaja, la última, ¿viste? Entonces todos queríamos ver esa. Así que, bueno, y después, ahí cambiándose la, qué sé yo, se generaba el movimiento, digamos, de los papeles cartas. Está bien, los de la producción me dicen, por línea interna, si iba en balsa. No, no hay nada. No, no hay nada. ¡Pará, pará, pará! Pará un poquito, pará un poquito. Bueno, ya estaba el fuente, de brazo largo, todo, ¿no? Vamos a hablar ahora sí, vamos a hablar ahora sí de la cultura uruguayense seriamente. Hay un foro cultural que se ha armado. Contame de eso, Marifel. Sí, el foro ya viene armándose, armó más o menos en octubre, no, en noviembre del año pasado. Empezamos a llevar adelante Sanía Lippi, Luisa Acevedo y yo, pero bueno, nosotros somos las que empezamos a convocar. En realidad, a raíz de, bueno, de los problemas, las problemáticas culturales que tenemos, de todo el sector, y que nos gusta andar con esas cosas y gestionar, y bueno, hemos hecho también estudios de gestión cultural. Entonces, este, bueno, ahí vamos, empezamos a trabajar, empezamos a hacer reuniones, a convocar. La primera reunión la tuvimos en Siete Colinas, 80 personas fueron de todas las actividades, y así fueron generándose varias reuniones. Después vino el verano y hizo, partamos un poquito, y ahora volvimos a empezar ya. Es la séptima reunión que tuvimos anoche. Generalmente, la vamos haciendo en diferentes lugares, porque la hacemos por ahí en Mondofón. Muchas veces que nos presta el lugar Jurgito, que también está en el foro. Jurgito es amante, que es músico, además de ser el encargado, el dueño del Mondofón. Y después, bueno, la hicimos en Siete Colinas, la hicimos acá, hicimos en varios lugares, vamos como rotando un poco. Y bueno, la idea del foro en realidad es poder charlar, pensar, y gestionar, y accionar políticas culturales, teniendo en cuenta las problemáticas, las necesidades. Desde un espacio no gubernamental. Exactamente, es un espacio no gubernamental, y la verdad que a la gente le interesa, le gusta, estamos pensando ahora unos eventos para vacaciones de julio, estamos viendo también ciertas problemáticas que hay en la ciudad con algunos espacios culturales, como para, bueno, empezar a gestionar y a mover por ahí. Bueno, en realidad, estamos repensando políticas culturales y a ver cómo podemos tener el apoyo, si bien también podemos trabajar en conjunto con la municipalidad en algunas cosas, y en otras, bueno, ir por fuera, ¿no? Así que la idea siempre es poder también fortalecer la cultura, y más en estos tiempos que vivimos, que está como bastante armada, así que que no hay presupuesto y que no hay plata, yo creo que se puede hacer políticas culturales con bajo presupuesto igual. Y bueno, estamos buscando la forma y repensando. Ayer había varios, anoche había varios de la plástica, como Sácer, como Mario Morazán y demás. Sí, sí, está bueno porque se acercan también esas balabartes. Hay jóvenes, hay de todas las edades y de todas las actividades artísticas. Así que, bueno, ahora estamos proyectando unas cosas, como se te digo, para hacer algo para las vacaciones de julio. Bueno, participar ahora en la Feria del Viento, que se hace el sábado ahora en la Casa San Martín. Participar también desde el foro, como lo artístico lo pone el foro, digamos, a los números artísticos, que ya consiguieron sonido. Como también dar la posibilidad de mostrar también lo que hacen a las personas que no tienen un espacio para mostrarlo. O que no hay, por ahí a los bares siempre van los que van, los que llaman más gente. Hay gente que por ahí hacen un montón de actividades artísticas, pero no tienen dónde. Entonces el foro puede abrazar eso. También tratar de que no seamos islitas y nos podemos reunir y organizarnos en colectivo como para luchar en estos tiempos que estamos y en los que vendrán. ¿De ahí nace la idea de este primer festival de teatro independiente? No, el festival de teatro independiente nace de otra organización, pero de solo los teatristas, que son los teatristas, somos los teatristas CDU, que estamos organizados, que somos un colectivo también. La idea del festival nace de los teatristas, porque una vez hablábamos, hablando, hablando, bueno, vamos a dejar de hablar y vamos a accionar y de pensar en un encuentro y vamos a accionar, vamos a empezar. Y así empezamos. Los teatristas empezamos a soñar un festival de teatro uruguayense y, bueno, mañana comienza. Bueno, mañana comienza. Solange Restaino, buen día. ¿Cómo le va, don Avelardo? Pero muy bien, la verdad, muy bien. Contento por esto de que, evidentemente, el teatro independiente de Concepción del Uruguay tenga tanta actividad. Y sí, me imagino que vos estás muy contento con todo lo que implica tu historia y todo, ¿no? Bueno, tomo algo que dice Marifé, y vos lo debés saber bien. Siempre los teatristas y las teatristas nos quedamos en el recuerdo de, ¡ay, qué lindo que estuvo, qué bueno lo que hicimos, cuánta gente llegó! Entonces un día Marifé dijo, bueno, dejemos de soñar tanto en lo que pasó y empecemos a hacer. Y ahí, bueno, surge este primer festival independiente de teatro, que empieza mañana y termina el 21 de abril. Así que vamos a estar a full... Mañana es 12. 12. Del 12 al 21 de abril vamos a estar un montón. Pero es que somos muchos teatristas en la ciudad. Y tenemos salas, tenemos espacios, así que hay que explotarlas, hay que salir, hay que hacer. Pero antes de empezar con todo esto, quiero que sepan que hay un bono, ¿no es cierto? Hay una canasta cultural, porque es independiente. Este festival es independiente. Entonces tenemos que juntar fondos de diferentes lugares. Entonces se decidió hacer una canasta cultural en donde diferentes artistas que participan en el festival ofrecen entradas a obras teatrales. ¿Cuál es el primer premio? El primer premio es una estadía en termas, ¿sí? Para dos personas con comida, además, bueno, una estadía en termas. El segundo es un día en familia en el Rubicón, en Casa de Campo, que es de Patricia Mioto. Y después, bueno, hay entradas para los festivales, libros y los demás premios vienen así. Así que estamos re contentos porque la gente está accediendo a esta ayuda. Y bueno, todos los números los pueden adquirir a través de unos teléfonos que están en las redes nuestras. ¿Cuáles son las redes? En realidad, el número de cuenta de IG de Instagram es TeatristaCDU. TeatristaCDU. Entren ahí que está toda la información. Bueno. Pues se van a dar cuenta porque el logo de este festival son dos cardenales que tienen las emociones de las máscaras del teatro. Sí, sí, sí. Así que, bueno, se van a dar cuenta enseguida. Bueno, como decíamos, empieza el viernes 12, mañana, a las 20 horas. Vamos a estar haciendo el acto de apertura. Y enseguidita, nomás, lo vamos a tener a Carlos Vecchio haciendo el hombre de la remera al revés. ¿Esto dónde va? Esto, ya te digo, ya te digo. En Casa Ramírez, en calle 3 de Febrero, en San Martín. Cortamos la calle, los trateros. Cortamos la calle. Ahí, afuera de la iglesia, entre Bartolo y el Danubio, en ese círculo que se forma, ¿sí? Ahí vamos a estar haciendo el acto de apertura, el acto de formar, y después está Carlitos Vecchio. Porque hay una cosa. Esta edición se llama Carlos Vecchio. Ah, qué bueno. Exactamente. Carlos Vecchio. ¿Te acuerdas que ya hace mucho tiempo hicimos un entrevistado en el llamado Manuka Sant'Angelo? Bueno, bueno, totalmente. Ahora este se llama... Típica de Mona García. Yo lo diré. Exactamente. Le hicimos la Mona, la Mona, ese festival, lo realizamos bien. Mona está ahora en la organización de este festival también. Pero bueno, se llama Edición Carlos Vecchio. ¿Por qué? Porque pensamos tener más ediciones de este festival. ¿La idea es que sea anual? La idea es que sea anual, sí. La idea es que sea anual, que todos los años se pueda hacer y que todos los años tenga un nombre de bien. Que nosotros lo podemos abrazar y felicitar por el reconocimiento. O sea, que esté en esta tierra. Qué bueno, qué bueno. Sí. Entonces, bueno, este año pensamos Carlos Vecchio. Así que sí es un... La idea es que por eso le pusimos Edición, o la primera edición, para que haya otras ediciones. Pero bueno, la verdad que estamos muy contentos. También después, sí, con lo que decía Solange, después de estar Carlos Vecchio ahí mismo en el acto de apertura, haciendo su monólogo inicial, nos vamos todos, todos, todos en caravana, con mucha murga, tambores, con vestuario. Invitamos a todos los teatreros de la ciudad a que vayan vestidos de algún personaje o lo que quieran, caracterizados. Si no tienen personajes, no importa, que se caractericen igual. Para ir todos, todos hasta el Museo de Heliopaniza, donde ahí se estrena la obra Yerma. Dionisio Tierra, el grupo, estrena Yerma. Margarita. Margarita, Saldivia, estrenan Yerma en el Paniza. Y ahí ya concluye, digamos, el primer día. Es el patio, es el ritmo. Es el lindo lugar, es linda obra. Pero hay cuantos personajes. Uf, muchos, muchos. Es que le encanta el teatro español. Exactamente, exactamente. O sea que en definitiva empiezan con todo. Bueno, después de ahí hay un montón de obras todos los días. Sí, el sábado tenemos que cerrar a las 19 horas, es la inauguración de la Sala Cambará, en la Roque 129. Así que bueno, están todos invitados, pero ese mismo sábado a las 21 horas se vienen para Yotivenco y vamos a tener a la mona García Suelo haciendo María del Pez. El domingo 14 a las 4 de la tarde vamos a tener a la payasa Bombita en el Parque de la Loba. Y después, el domingo 14 a las 19 horas, acá en Yotivenco, Pretérito Plus Juan Perfecto, dirigida por Mario Dutten. Bien, hasta ahí llegamos porque es el fin de semana y la semana que viene iremos dándole el programa. Esperá, esperá, esperá. Este domingo, domingo 14, a las 21 horas, cerramos con Margarita. Margarita hace tres tiempos ahí, actúa y dirige, así que imperdible. También se encambra. ¿También se encambra el cierre? Sí, imperdible el cierre. ¿No le recordaba a Margarita su vida al escenario? Sí, yo la dirigí incluso hace dos años en una obra que se llama Orgalía, que ya la había hecho en España. Y vino acá, bueno, yo le di ahí como una mirada y le hicimos el jardín de las rosas, en la rosa casa de Pérez. Bueno, sí, sí, es muy buena actriz. Qué buena. Aquí tenemos talleres. Esperá un poquito, porque hay eso, algunos, algunos espectáculos tienen un arancel y otros no. Pero también hay talleres. Sí, 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 también tenemos talleres. Arrancamos el viernes, el sábado, perdón, el sábado, el sábado, el sábado, sábado 12. Arrancamos con estatutismo acá en la Yotibenco y también con un seminario con Karina Renisky y Leyes que habla acerca de Antónchejo en fauna. Ah, mirá que bien, mirá que bien. Es más teórico. Es más teórico, Karina. Es teórico y práctico. Karina Renisky y Jorge Leyes hacen un seminario sobre Antónchejo, que tiene una parte teórica y una parte práctica. Y acá antes, a las 14 horas, en la Yotibenco, un seminario de estatutismo que está a cargo de Mariela Sala y Abril Salvarra. Bueno, chicas, yo no quiero recomendarle, pero podría, alguno de los de la producción que parecen estatuas. Trabajan poco y parecen estatuas para que vengan. Toby, ya sabés de quién hablo, así que podés decirle, Toby, que venga a hacer estatuismo aquí. Y le pongo un fondo para la radio. A ver si lo vamos a llevar. Toby, desde el espacio teatral de Yotibenco, anunciando que mañana se inicia la primera edición del Festival de Teatro Independiente, que recuerda, reconoce un orgullo teatral de Concepción del Uruguay, el nombre de Carlitos Vecchio.